Nos encontramos en la carretera a margen derecha, a altura del distrito de Muquiauyo, en el kilómetro 82, para ser más exactos, donde, lamentablemente, esta mañana se ha suscitado un fatal accidente de tránsito. Tal y como pueden apreciar, en la pista yacen los restos mortales de una persona de sexo masculino quien fue víctima de atropello por parte de un conductor quien, lamentablemente, se ha dado a la fuga. Nos informan que la muerte de esta persona habría sido prácticamente ya de manera instantánea debido a las lesiones que ha sufrido. Nuestras más sentidas condolencias. Es usted la mamá, ¿verdad?, de la persona que ha fallecido, lamentablemente. Sí, yo soy su mamá. Mi hijo así pasó un accidente. ¿A qué hora habría pasado? Las seis, las seis, ahora ha salido de mi casa. ¿Hacia dónde se dirigió? Sano ha salido. De acá arriba yo he venido a la escuela, a mi nieto, a matricular. Yo he venido, vuelvo ya, otro ya, no te decía, me ha llamado ya. Me ha llamado ya, don Jesús Alico, te está llamando desde a tu hijo en puesta, rupillado, un combi rupillado, así me ha dicho. Yo quiero que me apoyen a todos. Por favor, estoy pidiendo más bien a ustedes. Gracias, señor. Lo que nos indican es de que al parecer sería una combi, un vehículo de servicio de transporte interdistrital. Esa es la versión que nos están dando a conocer. Cada vez nada más se paran pasando los carros, no respetan los sanados, fueros ni nada. Y cuando pasamos con los animales, personas, no respetan eso. Bien, mamita, lo que piden entonces es mayor seguridad. Sí, mejor seguridad. Se desconocía la identidad de esta persona, pero ahora nos dan a conocer por la versión de la mamá de que se trata de un joven que se dedicaba a la actividad agrícola. Es decir, este jovencito, seis de la mañana salió de su casa para dirigirse a los terrenos de cultivo. Bueno, nadie imaginó, presagió en ese momento, según indica la mamá, de que horas después le iban a llamar confirmándole que su hijo había sufrido un accidente de tránsito.